¿Cómo actuar en caso de guerra? ¿Qué harías si de repente te encuentras en medio de un conflicto armado? Consejos de un experto en supervivencia. Vamos a aprender de los mejores, aquellos que han dedicado su vida a entender cómo sobrevivir en las situaciones más adversas. Hola hola mis queridos exploradores, hoy nos metemos en un tema complicado, difícil, pero muy importante en tiempos de incertidumbre. La supervivencia en tiempos de guerra no es algo que queramos enfrentar, pero estar preparados puede salvar vidas. Vamos a hablar de cómo sobrevivir si hay una guerra. Sé que suena fuerte, pero a veces la vida nos da un golpe duro, como un misil, y estar preparados puede ser la diferencia entre vivir o morir. La preparación es clave, y aunque esperamos nunca tener que usar estos conocimientos, es mejor estar listos. No se asusten, la idea no es asustarlos, sino estar listos para cualquier cosa. La calma y la preparación son nuestras mejores aliadas en estos momentos. Tener un plan y saber qué hacer puede reducir el miedo, y aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. Imagínense que están en un videojuego. ¿Qué harían para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Pues aquí es igual, pero en la vida real. En los juegos, planeamos, recolectamos suministros, y buscamos refugio. En la vida real, estos mismos principios, se aplican. En este video, vamos a ver los consejos de un verdadero maestro de la supervivencia, alguien que se sabe todos los trucos para escapar del peligro, y salir bien de las situaciones más extremas. Aprenderemos sobre la importancia de tener un kit de emergencia, cómo encontrar refugio seguro, y qué hacer en caso de evacuación. Abróchense los cinturones que empezamos, prepárense para una aventura educativa que podría marcar la diferencia en momentos críticos. Vamos allá. Información y protocolos. ¿Dónde me refugio? En tiempos de crisis, saber dónde refugiarse, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo primero es lo primero, mis queridos Indiana Jones, saber cosas es muy importante. Tener conocimiento, y estar preparado, puede salvar vidas. No se trata solo de tener un plan, sino de entenderlo y practicarlo. Imagínense que están en medio de un tiroteo, ¿de qué les sirve correr si no saben a dónde ir? Pues de nada. La clave es tener un destino claro y seguro en mente. Nuestro experto nos dice que hay que estar atentos a las noticias, como un halcón vigilando a su presa. Mantenerse informado es crucial. Las noticias pueden cambiar rápidamente, y estar al tanto de la situación puede proporcionar una ventaja vital. Periódicos, radio, anuncios oficiales, todo sirve. Cada fuente de información puede ofrecer detalles valiosos sobre la situación actual y las áreas seguras. La idea es saber qué está pasando para adelantarnos al peligro. Tener acceso a múltiples fuentes de información puede ayudar a confirmar la veracidad de las noticias y evitar el pánico innecesario. Y hablando de adelantarnos, ¿han pensado qué harían si la guerra empieza cuando están lejos de su familia? ¡Qué drama! La separación puede ser aterradora, pero tener un plan de reunión puede proporcionar tranquilidad. Por eso, es muy importante tener un plan, un lugar donde encontrarse, un, si nos separamos, nos vemos en, como en las películas. Este punto de encuentro debe ser conocido por todos los miembros de la familia, y debe ser accesible desde diferentes ubicaciones. Y si tienen la suerte de tener un refugio lejos de la ciudad, ¡genial! Las áreas rurales suelen ser más seguras y menos propensas a ser objetivos en tiempos de conflicto. Apúntenlo en la lista de cosas importantes, porque si hay una guerra, el campo se vuelve el mejor lugar para estar. Además, asegúrense de tener suministros esenciales y un kit de emergencia listo para llevar. La preparación es la clave para la supervivencia. No olviden incluir alimentos no perecederos, agua, medicinas y herramientas básicas. Estar preparados puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Practiquen simulacros de emergencia regularmente. Saber qué hacer y adónde IR puede reducir el pánico y aumentar las posibilidades de mantenerse a salvo. La seguridad de su familia es lo más importante. Con un buen plan y la preparación adecuada, pueden enfrentar cualquier situación con confianza. Orientarse. Haz acopio de mapas físicos. Amigos, olvídense del Google Maps, del GPS y de todas esas cosas tan modernas. En una guerra, la tecnología no sirve para nada. Lo que sí necesitamos, y urgente, son mapas de papel, de esos que se abren y ocupan toda la mesa. ¿Por qué? Porque nos muestran las rutas de escape, los caminos alternativos, los lugares importantes. Son como una brújula que nos guía hacia la libertad. Y ya que estamos a la antigua, saquemos los walkie-talkies. Esos aparatos que usábamos de niños para jugar a los espías. En un mundo sin internet ni cobertura, serán nuestra única forma de hablar con los demás. Suministros básicos. Pilas, efectivo botiquín y medicamentos para enfermedades crónicas. Imaginen que están en un supermercado y de repente dicen que se acaba el mundo. ¿Qué cogen primero? Exacto, lo más importante. En nuestra mochila de supervivencia no pueden faltar pilas, para la radio, la linterna, dinero en efectivo, las tarjetas de crédito no sirven para nada, un botiquín, nunca se sabe cuándo te puedes hacer una herida, y, atención, medicinas para las enfermedades que duran mucho tiempo. Y no se olviden de la comida, es la gasolina del cuerpo. Aquí hay que ser prácticos. Latas de conserva comida que no se estropea agua embotellada. En una guerra, la comida vale oro. Y hay que usarla con cuidado. Capítulo 4. Alimentación. Acopio de agua, conservas leche condensada, chocolate. Si algo hemos aprendido de las películas, es que el agua se vuelve lo más importante del mundo cuando todo se va al garete. Y en una guerra, todavía más. Nuestro experto en supervivencia recomienda tener agua guardada para varios días, por si acaso las tuberías dejan de funcionar. Y no se preocupen por dónde la guardan, cualquier cosa sirve. Desde la bañera hasta las botellas de plástico. Para comer, pensemos en los astronautas. Comida que ocupe poco espacio, que alimente bien, y que dure mucho tiempo. Latas de conserva leche en polvo chocolate. Y si conocen a alguien que sepa hacer conservas caseras, que se vengan a vivir con ustedes. En tiempos de crisis, los supermercados se vacían rápidamente. Es crucial estar preparados con suficiente comida y agua. Organizar y etiquetar nuestras provisiones, nos ayudará a saber exactamente lo que tenemos y lo que necesitamos. Involucrar a toda la familia en la preparación puede ser una actividad educativa y divertida. Además, es importante tener métodos para purificar el agua, como tabletas de purificación, filtros o simplemente hervirla. Y no olvidemos la importancia de la comunidad. Compartir recursos y ayudarnos unos a otros puede marcar la diferencia. Al final del día, estar preparados no solo nos da seguridad, sino también tranquilidad y un sentido de comunidad. Capítulo 5. Márchate si estás cerca de un aeropuerto cuartel o zona militar. Amigos, en una guerra, los militares tienen sus propias reglas. Los lugares importantes son los primeros en ser bombardeados. ¿Y cuáles son esos lugares importantes? Pues los aeropuertos, los cuarteles, las bases militares, sitios que hay que evitar a toda costa. Si tienen la mala suerte de vivir cerca de uno de estos lugares peligrosos, lo mejor es hacer las maletas y buscar un refugio más seguro. Ya sé que da pena dejar la casa, pero es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Capítulo 6. Priorizar irse al campo. Si la ciudad se convierte en un campo de batalla, el campo se convierte en nuestro refugio. Y es que, como dice nuestro experto, ¿para qué va a bombardear un avión un campo de maíz? No tiene sentido. Así que ya saben, si pueden refugiarse en una casa de campo, háganlo sin dudarlo. Además de estar más seguros, podrán cultivar sus propios alimentos, y no depender tanto de los demás. Volveremos a la naturaleza, como nuestros antepasados. Capítulo 7. Proteger las ventanas con cinta adhesiva. Puede parecer una tontería, pero proteger las ventanas con cinta adhesiva, puede evitarnos un buen susto. Y es que, cuando una bomba explota, los cristales se convierten en proyectiles muy peligrosos. Con un poco de cinta adhesiva, haremos una especie de red, que evitará que los cristales salgan volando por toda la habitación. Y ya de paso, aprovechamos para cubrir las ventanas con cartones o mantas. Así apagamos las luces, y pasamos desapercibidos. En la guerra, lo mejor es no llamar la atención. Capítulo 8. Evitar desplazamientos innecesarios. Las carreteras estarán colapsadas. Imaginen un atasco a la hora punta, pero multiplicado por mil. Eso es lo que se van a encontrar en las carreteras si hay una guerra. Lo mejor es evitar los viajes innecesarios, y quedarse en casa, a menos que sea cuestión de vida, o muerte. Y si tienen que salir, ámense de paciencia, porque el caos y la desesperación se apoderarán de las calles. Capítulo 9. Cómo utilizar el baño. Las heces en un cubo, y no mezclar con orín. Sé que no es el tema más agradable del mundo, pero en una situación de supervivencia, hay que hablar de todo. Y sí, también del baño. Si el sistema de alcantarillado deja de funcionar, tendremos que improvisar. Lo más práctico es usar un cubo con una bolsa de basura para hacer nuestras necesidades. Y ojo, un consejo de experto. Las cacas, en una bolsa aparte. No queremos que nuestro refugio huela fatal. Conclusión. Uf, mis queridos aventureros. Después de este viaje por el lado oscuro de la realidad, espero que hayan tomado buena nota de los consejos del experto. Recuerden que saber cosas es muy importante. Y estar preparados puede marcar la diferencia. No se trata de vivir con miedo, sino de ser precavidos, como un buen explorador. Y si la situación se pone fea, ya saben, calma, cabeza fría, y a poner en práctica, todo lo aprendido. Hasta la próxima aventura, mis queridos supervivientes. Gracias. 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 Gracias.